El Gobierno Provincial de Napo, a través de la Dirección del Ambiente, este lunes 13 de junio del 2015, realizó la socialización sobre las posibles erupciones del volcán Cotopaxi. La misma fue dirigida por dos ingenieros del Instituto Geofísico de la Universidad Politécnica Nacional. El evento se cumplió en el auditorio de esta institución. Transmitir los conocimientos, dar mayor información a la comunidad, a la provincia, para poder prevenir en cuanto a si hay erupción del volcán Cotopaxi. Donde se recalcó que es de suma importancia el estar conscientes de la magnitud de este fenómeno natural, tomando en cuenta que el Cotopaxi es uno de los volcanes más famosos de América del Sur y uno de sus más activos. Es muy, muy necesario tratar en este caso, por ejemplo, planes de emergencia, planes de contingencia, así como también planes de evacuación, y que la gente y la población todos debemos de conocer. Figura entre los volcanes activos más altos del mundo. El cono empinado de Cotopaxi ha anidado cráteres de la cumbre, el exterior las cuales miden 550 por 800 metros de diámetro. Entre los datos más importantes se enfocaron en que el Cotopaxi, al ser el volcán más activo, ha erupcionado alrededor de 50 veces y entre las erupciones históricas más violentas del volcán Cotopaxi fueron en el año 1904, 1744, 1768 y 1877. Sus erupciones producen a menudo flujos piroclásticos y flujos destructivos de lodo. El primer escenario sería que el volcán, así como la actividad ha subido, podría decrecer súbitamente. Un segundo escenario, que es el más probable, es que se dé una erupción, pero avance paulatinamente y le tome un tiempo bastante largo. Por ejemplo, podrían ser unos 10 o 15 años antes de ocurrir una erupción, tal como nos pasó en el Tunguragua. Y un tercer escenario, que es mucho menos probable, es que se dé una erupción súbitamente. Es por esta razón de la importancia de socializar a moradores napenses que habitan a las orillas del río Jatunyaku y Río Verde, ya que una posible erupción desembocaría en este sector. Aliteve, la Televisión Pública de Napo.